Fumar Fumar es un placer genial, sensual Fumando espero al hombre a quien yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me suele adormecer Tendida la cheslón, fumar y amar Ver a mi amante, solícito y galante Sentir sus labios, besar con besos sabios Y el devaneo sentir con más deseo Cuando sus ojos veo sedientos de placer Mira su nombre de extranjero Escrito aquí sobre mi piel Si te lo encuentras marinero Dile que yo muero por él Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Tú estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás 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 Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás 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 Gracias por ver el video